Mami, tu DJ es autentic Frontea que siempre está trending Yo quiero fulletearte porque está en ti Hace mucho nacen, nena Y si tú supieras cómo te imagino Si lo que tienes puesto Y pasa todo lo que tengo en la mente Sería perfecto Pase tiempo que nadie te da Yo te quiero meter Lo que hay es que aprender Y dejar que las cosas fluyan y ya Nada es chular, solamente jugar, jugar Pase tiempo que nadie te da Yo te quiero meter Lo que hay es que aprender Y dejar que las cosas fluyan y ya Nada es chular, solamente jugar Este huevo lo quiero en el primero Deja conectarte, no me hagas más mollero Parar en la cama, tú y yo hacer un reguero Esos pantisitos mojarlos como aguacero Es que tanta bellaquera, prende como un jacquero Que se joda si no ven todos los pechincheros Lo pongo en la cartera Parar en la cama, no me hagas más mollero Yo estoy deshidratado en mi suero Pase tiempo que nadie te da Yo te quiero meter Lo que hay es que aprender Y dejar que las cosas fluyan y ya Nada es chular, solamente jugar Bebé no es prohibido Lo que nosotros pase No hacemos disfraces No hacemos disfraces Lo que hay es que aprender Y dejar que las cosas fluyan y ya No me hagas más mollos como un jacquero No es chular, solamente jugar Jugar Pase tiempo que nadie te da Yo te quiero meter Lo que hay es que aprender Y dejar que las cosas fluyan y ya Nada es chular, solamente jugar Johnny El Luisito Elvero La Fortaleza El Escuadrón de los Palos Make money, money, money Hasta que rompa Ricky C Oh El Escuadrón de los Palos 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 El Escuadrón de los Palos